Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre los últimos fichajes ya totalmente confirmados que se han estado dando a lo largo de este mercado de traspasos y también solamente algunos rumores que están por caer y que suenan cada vez más fuerte. Recuerda que si esta sección es de tu agrado, deja tu manita arriba y te invito también a que compartas este video, me apoyarías bastante para llegar a mucha más gente. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y amigos, vamos a repasar ahora sí todo el mercado de traspasos por lo menos esta última semana. Antes de iniciar con la información, te quiero recomendar que te descargues la mejor aplicación para estar enterado sobre todo lo que pasará en el mundo del fútbol, Juegos Olímpicos, el inicio de las temporadas, el mercado de traspasos y muchas otras cosas. OneFootball puedes enterarte sobre todos estos, además puedes personalizarla siguiendo a tus equipos favoritos, tu selección favorita, el mercado de traspasos y muchas otras cosas. El link para que la descargues totalmente gratis, ya sea para Android o iOS, está en la descripción de este video. El futbolista brasileño Paulinho ya tiene nuevo destino. Como sabemos, se encontraba en la Liga de China, pero terminó su vínculo con el cuadro de Guangzhou, por lo que de esta manera ya se conoce cuál será su nuevo destino, llega directamente al Al-Ali de la Liga de Arabia Saudí. Así se ha hecho ya 100% oficial, llega con la carta de libertad bajo el brazo y de esta manera es nuevo refuerzo de la Liga de Arabia. Hablaremos ahora del nuevo destino del futbolista Ramiro Funes Mori, el cual se encontraba en las filas de Villarreal a sus 30 años y ha pasado ya directamente a la Liga de Arabia, exactamente al cuadro de Al Nasser. Pasa por 2.5 millones de euros y así ya se ha hecho 100% oficial el nuevo destino del futbolista argentino de 30 años. Hablaremos ahora sobre el que cada vez agarra más fuerza y esta sería la salida de Paul Pogba de Manchester United. Como es bien sabido, el futbolista termina su contrato con los Red Devils dentro de un año y para evitar que salga totalmente gratis, Paris Saint-Germain ya está al acecho por él, aunque les costaría alrededor de 50 o 60 millones de euros. Es la cifra que se viene manejando y podría terminar dándose para que Pogba abandone Manchester. Un rumor bastante interesante es el futbolista James Madison, el cual sin duda tiene muy buenas temporadas con el equipo de Leicester City y podría terminar llegando a Arsenal, aunque no sería nada barato, alrededor de 70 millones de euros es la cifra que tendrán que pagar por él si es que quieren hacerse con sus servicios. Vamos a ver qué pasa, de momento es solo un rumor, pero las cosas podrían cambiar muy pronto. Otro rumor bastante interesante sería un nuevo destino para James Rodríguez y es que con la llegada del técnico Rafa Benítez parece no es muy de su agrado, por lo que han señalado dos equipos en concreto. Uno sería seguir en la ciudad de Liverpool, pero con el cuadro de Anfield, Liverpool o también Sevilla. Estos dos equipos son los que más suenan para hacerse con los servicios del colombiano y de esta manera podría ser su próximo destino. Se confirma otro refuerzo para el equipo de Olympique de Marsella y ahora llega desde la Liga de Brasil, ni más ni menos que el futbolista Luan Pérez. Llega desde Santos a cambio de 4.5 millones de euros. Juega como defensa central, tiene 27 años y así se ha hecho ya 100% oficial, otra de las incorporaciones que ha cerrado Olympique de Marsella a lo largo de esta ventana de traspasos. Tendríamos ahora ya totalmente confirmado el destino de Brahim Díaz para la próxima temporada. El español, que aún le pertenece a Real Madrid, estaba cedido en AC Milan, pues ahora han decidido extender su contrato por sesión por dos temporadas más, lo que significa que se quedará en AC Milan y han pagado un total de 5 millones de euros para poder hacer esto posible. Así se ha hecho oficial y se confirma que se queda en Milan. Inter de Milan confirma una sesión y en este caso el lateral por izquierda, Dalbert, el cual no entra en los planes del técnico, por lo que han decidido mandarlo directamente al cuadro de Cagliari como cedido por una temporada. Así lo han hecho 100% oficial, ya ha sido presentado con su nuevo equipo y de esta manera Inter sigue dejando salir a algunos futbolistas para de esta manera cerrar nuevos refuerzos. Bayer Leverkusen ha cerrado ya una incorporación pensando bastante a futuro y en este caso llega desde la Liga de Bélgica un nuevo defensa central para este club. Estaremos hablando de Odilon Kuzunu. El futbolista de Costa de Marfil que juega como defensa central, tiene 20 años, pasa directamente a Bayer Leverkusen desde el club Brujas. Esto a cambio de 23 millones de euros. Así se ha hecho 100% oficial. Hablamos ahora sobre un nuevo refuerzo para el equipo de Everton. Ni más ni menos llega desde el equipo de Leicester City de Marai Gray. El futbolista ya ha sido totalmente presentado con su nuevo equipo y lo hace por ni más ni menos que 2 millones de euros. Así Everton continúa con su proyecto reforzándose bastante bien y en este caso la incorporación ya está totalmente cerrada. Chelsea continúa ingresando más dinero y en este caso cierran la venta de una de sus joyas que llega directamente a Leeds United. En este caso es el futbolista británico Louis Bate. El cual pasa directamente a Leeds United a cambio de 1.5 millones de euros. Tiene 18 años, juega como medio centro y así Chelsea ya ha hecho oficial que se va del equipo y firma con su nuevo club. El último que tenemos en esta lista ni más ni menos el nuevo destino de Jadon Sancho. El que era prácticamente un hecho desde hace algunas semanas pero ahora ya ha sido totalmente presentado y se ha hecho 100% oficial. El futbolista Jadon Sancho llega a Manchester United a cambio de 85 millones de euros. Así ya se ha presentado, firma un contrato hasta el año 2026 con los Red Devils y es su nuevo refuerzo bastante interesante. No olvides que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre todos los fichajes, todas las noticias y muchas otras cosas en el fútbol. Bueno amigos, así terminamos este video, espero te haya gustado bastante y si fue así no olvides compartirlo y muy importante, deja tu manita arriba. Te invito también a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para enterarte sobre todos los videos que subimos y nos vemos amigos, hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!